Música Música Listo, aquí hay que ir a mostrar a los capitanes, ahí mil 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 Música 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 y dan la vuelta por acá y vuelven y paran acá si, si viste, vayan a saludarme y se van a acomodar, se quedan los capitanes dale, dale acá rápido eso, vamos dale, dale pues, dale se quedan ahí, se acomodan y quedan los capitanes dale acá, rápido acá, vamos, 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 terminen acá no, 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 no no, 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 no ¡A la fe! 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 ¡A la fe!